Con los bolsillos repletos de intis agarró el shock a los peruanos. Era las 9 de la noche del 8 de agosto de 1990, cuando el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, anunciaba a través de la televisión que se iniciaría un paquete de medidas económicas, mejor conocidas como el shock económico. Es así que la latra de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Sería la frase que resonaría en los oídos del Perú de los noventas. El shock fue una medida drástica que, afirmaron los expertos, debió haberse tomado mucho antes. El 9 de agosto de 1990, al día siguiente del anuncio de Hurtado Miller, la ciudad estaba vacía, sin buses y con los negocios cerrados. Las madres se reunían para cocinar a leña. El querosene era un combustible de lujo. Tres jóvenes fallecieron. Dos, mientras hacían la cola para comprar azúcar, y uno, en un intento de saqueo. Los billetes de intis colmaban los bolsillos, pero habían perdido casi todo su valor. Los subsidios dados por el gobierno de Alan García se habían eliminado. Los precios se dispararon. Pero, ¿qué había causado niveles tales de hiperinflación? El gobierno anterior había reducido el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones y subsidiado al precio del combustible. En 1985, el INTI hizo su aparición en la billetera peruana. Sin embargo, la inflación hizo que con la famosa maquinita, llegáramos a tener, ya en 1990, billetes de hasta 5 millones de intis. Con el terrorismo, la hiperinflación y la campaña presidencial de 1990 a cuestas, el candidato Mario Vargas Llosa propuso el plan de un shock económico que el APRA pintó como el fin del Perú. El entonces desconocido Alberto Fujimori desechó la idea, pero tuvo que adoptarla ya como presidente. Ello por la presión del gobierno japonés que iba a ayudar a reinsertar al Perú en la economía mundial. ¡Gracias!